Aprobamos, por ejemplo, el corazón de este proyecto de ley que tiene que ver con garantizar de que los reincidentes en los delitos de robos, hurto, receptación, cumplan efectivamente las penas, que no sean favorecidos por medidas alternativas o por atenuantes que les permitan evadir lo que es la reclusión. Con esta modificación estamos asegurando en mayor medida que los responsables de estos delitos cuando se dedican de manera reiterativa a la comisión de estos delitos puedan estar en la cárcel. Esa fue una aprobación que es parte de la esencia de este proyecto de ley. También modificamos aumentar la penalidad respecto de los delitos de receptación de especies robadas cuando estas tienen un monto superior a 400 UTM. Estamos hablando de la receptación de vehículos motorizados, el desarme de vehículos, estamos hablando del robo de joyas, estamos hablando de la receptación en el caso de metales usados. Es una industria, digamos, muy próspera que incluso exporta fuera del país el producto de su delito. En este artículo vamos a lograr aumentar la penalidad y garantizar pena efectiva para este tipo de industria de la receptación. Y también agregamos una figura adicional que no existía, que tiene que ver con las organizaciones criminales que se dedican por distintos medios a esta industria. También le aumentamos la penalidad a ellos y ciertamente probar que hay una organización de medios para poder desarmar vehículos, para venderlo en parte de pieza o para armar vehículos nuevos va a ser un factor que va a permitir aumentar las penalidades.